Música Muy buenas viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a ir al barrio bohemio de Usupis Comenzamos Música La tradición de Usupis dice que una pareja recién casadas el novio tiene que llevar en brazos a la mujer de un lado del puente al otro Música Usupis es una república independiente de lo que es la ciudad de Vilnius y tiene su propia constitución está puesto por las paredes y ahora os lo vamos a enseñar Música Estas son las constituciones de las que hemos hablado antes Hay que decir que ellos son independientes que tienen sus propias leyes, su constitución, su propio ejército y que ojo, que el marzo te pueden sellar el pasaporte con el sello de la república de Usupis pero que si te lo sellan tenéis que tener en cuenta que ni en Rusia ni en Bielorrusia os van a dejar entrar Aunque ahora muchas terrazas no estén puestas la república de Usupis es uno de los mejores barrios de toda la ciudad de Vilnius para venir a tomar café o cerveza de sus terrazas es una de las más bonitas de todas Música Desde su construcción en el año 2002 esta estatua de un ángel tocando una trompeta se ha convertido en un símbolo del barrio de Usupis Música 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 Música